En monarquía absoluta, soy la última reina de Francia, María Antonieta Josefina Juana de Habsburgo-Lorena. Nací el 2 de noviembre de 1755 en Viena, Austria, en el seno de una de las familias reales más influyentes de Europa. Desde temprana edad, fui educada para asumir mi papel como miembro de la realeza. Mis padres, el emperador Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico y la emperatriz María Teresa I de Austria, me brindaron una educación rigurosa, centrada en la etiqueta, la historia y las artes. A los 14 años, mi madre concertó mi matrimonio con el delfín de Francia, quien más tarde se convertiría en el rey Luis XVI. Me trasladé a Francia y asumí el nombre de María Antonieta. Al principio, me encontré con dificultades para adaptarme a la corte francesa y su estricto protocolo. Sin embargo, con el tiempo, comencé a disfrutar de la vida en Versalles y me convertí en una figura muy influyente en la moda y el estilo de vida de la época. Sin embargo, mi felicidad se vio ensombrecida por los problemas económicos y políticos que asolaron Francia. A medida que la Revolución Francesa cobraba fuerza, mi esposo y yo fuimos objeto de críticas y acusaciones. La gente cada vez más descontenta nos culpaba de la falta de comida y de la creciente desigualdad. Debido al despilfarro de mi vida extravagante, mi distanciamiento del pueblo y sus problemas, mis rivalidades en la corte y la propaganda exagerada en mi contra por parte de los revolucionarios. En 1789, la Revolución Francesa estalló y se desencadenó una ola de violencia en todo el país. Mi esposo y yo fuimos arrestados y llevados a París, donde fuimos encarcelados en la infame prisión de la conciergerie. Pocos meses después, Luis XVI fue juzgado y condenado a muerte por traición. La noticia de su ejecución asombró a toda la realeza. Aunque fui liberada provisionalmente, mi situación no mejoró. Fui recluida en la prisión de la Torre del Tempel, separada de mis hijos y sometida a un trato inhumano. Finalmente, el 16 de octubre de 1793, fui juzgada y condenada a muerte. Con valentía y dignidad, subí al cadalso y enfrenté mi destino con la frente en alto. Nuestros cuatro hijos sufrieron trágicos destinos consecuencias de la Revolución. María Teresa Carlota, también conocida como Madame Royale, la única sobreviviente, pasó tiempo en prisión, luego vivió en el exilio y volvió a Francia tras la caída de Napoleón. Luis José, primer varón de mi matrimonio, murió a los siete años de edad debido a una enfermedad llamada tuberculosis escrufulosa, que afectaba a los ganglios linfáticos. Luis Carlos fue separado de nosotros sus padres durante la Revolución Francesa y encarcelado. Pasó largos periodos en prisión y su salud se deterioró rápidamente debido a las condiciones deplorables en las que fue mantenido. A los diez años, fue declarado culpable de traición y condenado a muerte, siendo el último del fin de Francia. Fue ejecutado en prisión, probablemente por envenenamiento. Sofía nació después de la Revolución Francesa y murió poco después, a los once meses de edad. Gracias.